Sí, cómo no mi compa, vamos a aventar una canción que se llama De Perido con Gallito, ahí vamos a lo de eso para mi compa Prado Y para David Bolaño, cómo no, mucho gusto mi compa Suena y dice más o menos así Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando ojalá en la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Y es que es raro cuando no ando bien arriba Eso sí, bien fiebre en pilas Si no me ven por la plaza Me ven con la tía Angelina Un chamacú sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero le está pelocico Cuando me miraron fajada a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fui creciendo y mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Si se acaso ocupó un paro Sé que brincarían los plebes De periódico un gallito Para matar el frito Y es que me quedé en la calle Y sin familia Más la suerte un día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Y aquí andamos a la sobridad Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nadie sabe de mi línea Pasan esa pericimía Y aquí andamos a la sobridad